Sanciones afectan las cuentas de los contratistas del Pentágono. Los planes de una subida exponencial de las ganancias del aparato militar industrial estadounidense, derivada del estallido bélico en Europa, no han pasado de ser una mera aspiración para los poderosos ejecutivos de ese influyente sector. Y es que pese al notable incremento de las ventas de los caros equipos militares fabricados en ese país, las sanciones económicas decretadas por la Casa Blanca están impidiendo a los industriales de la defensa capitalizar en todo su potencial las jugosas oportunidades de negocio, surgidas al calor de los combates que hoy se libran al este del viejo continente, llegando en algunos casos incluso a reducir en forma considerable sus ingresos con relación al año pasado, a pesar de todos los pronósticos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Washington se pegó un tiro en el pie con las sanciones. Los grandes capitalistas de la industria bélica estadounidense están viendo con impotencia cómo se les está escapando una de las mayores oportunidades de hacer dinero en su historia, pese a la actual confrontación en Europa. Todo a raíz de las restricciones económicas ordenadas por Joe Biden, que decretó un boicot contra las importaciones de productos provenientes de minas y yacimientos ubicados en Siberia y más allá de los montes Urales, en las profundidades del territorio del país sancionado. Estos productos, que ahora han sido proscritos, están representados principalmente por metales de alto valor, que resultan esenciales para los procesos de fabricación de equipos, aviones, misiles y componentes de alta tecnología de la industria aeroespacial militar estadounidense. La escasez, las bajas reservas, el alto costo e incluso la falta de estos metales en los inventarios, a lo que se adiciona la ausencia en ocasiones de proveedores alternos de estos recursos, está ocasionando un cuello de botella para el complejo militar industrial estadounidense. Según informa el canal francés BFM TV, a pesar de un aumento en las compras de armas tras el inicio de los combates en el viejo continente, varios de los mayores contratistas de defensa del Pentágono se enfrentarán a una grave reducción de sus ingresos este año. Las sanciones han desvinculado a esas empresas de sus proveedores habituales del mercado del país euroasiático, mientras que, paralelamente, la reactivación de la pandemia en China sigue interrumpiendo las cadenas de suministro y provocando retrasos en la producción. En el caso del gigante industrial Rhythium, fabricante de los misiles antiaéreos portátiles Stinger y los antitanques Javelin, de los cuales Washington y sus socios de la Alianza Atlántica han entregado varios miles al país eslavo aliado de Occidente, ha recortado sus ingresos previstos para 2022. Esta rebaja estimada sobrepasa los 750 millones de dólares, una contracción muy significativa en el actual contexto, la cual el director ejecutivo de la empresa, Greg Heiss, atribuyó a las sanciones económicas internacionales y a la limitación de la venta de cualquier producto. Rhythium también debe restar de sus ganancias los contratos de exportación de materia con el país sancionado, para la adquisición de algunos componentes electrónicos puntuales, un concepto por el cual anualmente recibió alrededor de 900 millones de dólares anuales. Durante una reunión con inversores, Hyeth reconoció que las restricciones afectarán seriamente las ganancias de la empresa y que las grandes ventas de misiles al país aliado de Occidente, donde actualmente se desarrollan los combates, no compensarán las pérdidas producto de las sanciones. El ejecutivo afirmó que es posible que la empresa incluso necesite una nueva inversión, ya que las líneas de producción de Stinger se cerraron en 2020 y reiniciarlas requiere encontrar piezas de repuesto que ya no se fabrican, lo que hace necesario replantear el proceso de su manufactura. La mayor afectación de la que adolece la industria bélica estadounidense deriva de las numerosas piezas de acero, aluminio, níquel y titanio necesarias para la industria aeronáutica que se producen a partir de los metales que son adquiridos en el país sancionado. A las empresas estadounidenses no les queda la opción de adquirir estos materiales en el mercado de China, pese a que es un país al que la Casa Blanca considera prácticamente un enemigo, pues en el gigante asiático muchas fábricas se han cerrado por la nueva ola de coronavirus. El masivo confinamiento que el gobierno del presidente Xi Jinping se ha visto obligado a reinstaurar, principalmente en áreas del este costero más industrializado del país, también ha provocado retrasos en los envíos desde Shanghái, el puerto marítimo más grande del mundo. La ausencia de estos materiales se ha hecho sentir en las líneas de producción y la facturación de otros gigantes industriales del sector defensa estadounidense, como Boeing y Lockheed Martin, dos de los mayores contratistas del Pentágono, junto a Raytheon. Lockheed Martin, el fabricante de casas convencionales como el F-16 y el polémico avión de combate furtivo F-35, también anunció una disminución de las ventas de al menos un 8% al año, debido al problema de suministros ocasionados por las sanciones y la pandemia. La compañía sorprendió a todos los observadores al informar que aún no había aumentado su producción de armas, a pesar de las conversaciones con el Departamento de Defensa para aumentarla de cara a la actual confrontación militar en la Europa Oriental. De hecho, el actual director ejecutivo financiero de Lockheed Martin, Jay Malave, aseguró que al momento de darse el aumento de la producción de armas para el país eslavo aliado de Occidente, la misma no tendrá un impacto inmediato en el desempeño financiero de la corporación. Pese a que las ventas del producto estrella de Lockheed Martin, el avión F-35, se han disparado desde el inicio de los combates con nuevos contratos confirmados por Alemania, Canadá, Finlandia y Suiza, estos contratos pueden enfrentar problemas crecientes a futuro. Uno de los inconvenientes más relevantes está relacionado con el precio del aparato, un elemento que ha sido objeto de una gran polémica desde el inicio del proyecto a principios del siglo. En los últimos años, el precio de estos casas ha sido más bajo, lo que contribuyó a mejorar sus ventas. Sin embargo, de acuerdo con el CEO de Lockheed Martin, Jim Teclet, la inflación y los problemas en la cadena de suministro afectarán el costo del F-35 más allá de lo esperado, y además aumentarán el tiempo de espera para su producción y entrega. El excesivo precio de este aparato, que ha fluctuado en las últimas décadas de 130 millones de dólares a los 85 millones, fue catalogado por la Oficina de Responsabilidad estadounidense en su último informe de la semana pasada de Sobrevalorado. El avión de combate F-35 Lightning II, considerado el segundo casa de quinta generación del mundo, ha sido el programa armamentístico más caro de la historia del Departamento de Defensa, y pese a ello, uno de los más plagados de problemas técnicos y numerosas polémicas. El costo total del proyecto se espera sobrepase los 406 millones de dólares, tan solo en materia de adquisiciones, mientras que si se le suman los precios de los caros planes de mantenimiento, la cifra se podría disparar por encima del billón de dólares. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar.